Ana María donde juntas lo podemos lograr les voy a enseñar a hacer unos separadores de libros unos separadores de libros en forma de gatito para ello yo voy a usar una lana de algodón lo voy a usar doble para poder hacer el vídeo y ustedes lo puedan ver muy bien voy a usar un crochet de tres ustedes ya saben que pueden utilizarlo más delgado más grueso dependiendo de la lana o el hilo que ustedes vayan a utilizar yo voy a utilizar dos porque voy a coser con este más delgadito otras cosas que voy a utilizar son unos ojitos unos ojitos en mi caso es número 10 unos ojitos o en un separador y lo de bordar negro ustedes lo pueden utilizar también en lana negra hilo de bordar o cualquier otro otra cosa que voy a utilizar es un elástico ustedes pueden utilizar el elástico puede utilizar un palito de lados o de repente sencillamente ustedes tejen no o pueden usar un pasador también ya depende de cada uno de ustedes yo lo voy a hacer con un elástico bueno empezamos ya le dije que estoy utilizando hilo grueso perdón doble hilo para poder hacerlo para que ustedes puedan verlo con toda tranquilidad entonces lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico un anillo mágico yo lo hago en forma de equis para empezar entonces vamos a empezar el primer punto yo nunca lo cuento hago dos cadenas para hacer mi punto guía que siempre les digo ahora lo que vamos a hacer es doce puntos mágicos pero de medio punto medio punto entonces uno dos dos tres cuatro acuérdense el medio punto cinco seis seis siete ocho nueve diez tres y doce sencillamente cerramos cerramos el anillo mágico en la tercera cadenita en la tercera cadenita hacemos nuestro punto deslizado nuestro punto cero deslizado y como lo suelen llamar cerramos cerramos el anillo mágico subimos con una cadena subimos con una cadena y ahora vamos a hacer 12 puntos enteros perdón 12 aumentos de puntos enteros entonces debemos tener 24 puntos 12 aumentos y cuando es pequeñitos siempre nos demoramos punto este es punto alto punto entero como ustedes lo conozcan así tenemos que hacer así tenemos que hacer toda la vuelta entonces regresamos entonces ya hicimos los 12 aumentos tenemos 24 puntos ahora vamos a cerrar con nuestro punto deslizado y subimos recuerden el punto guía no se cuenta ahora lo que vamos a hacer es un punto y un aumento un punto un punto alto o un punto entero y un aumento así tenemos que llegar hasta el final un punto entero y un aumento entonces regresamos entonces chicas hemos hecho un punto alto y un aumento en total debemos tener 36 puntos debemos terminar con 36 puntos hemos empezado con un anillo mágico haciendo 12 puntos 12 medios puntos 12 medios puntos luego hemos hecho 24 puntos o sea hemos hecho 12 aumentos terminamos en 24 puntos ahora vamos a cerrar con nuestro punto deslizado subimos con nuestro nuestra cadena ahora lo que vamos a hacer es dos puntos y un aumento vamos a hacer dos puntos y un aumento pero vamos a trabajar en puntos medios un punto un aumento dos puntos dos puntos siempre se me se me enreda esto de acá dos puntos y un aumento así tenemos que punto a ver dos puntos un aumento y un aumento así tenemos que llegar a hacer hasta 24 puntos entonces seguimos estamos trabajando con puntos medio y el aumento entonces voy a terminar los 24 puntos y regreso bien chicos y chicas hemos hecho 24 puntos como hemos hecho los 24 puntos acuérdense 2 puntos medios y un aumento 2 puntos medios y un aumento 2 puntos medios y un aumento todo ello hasta llegar a los 24 puntos los 24 puntos cierran con el aumento ahora vamos a hacer las orejitas cómo hacemos las orejitas el primer punto es un punto deslizado el primer punto es un punto deslizado el segundo punto es un punto bajo el tercer punto aquí vamos a hacer dos puntos en uno el tercer punto es medio punto bajo medio punto bajo en el mismo punto es un punto alto o entero en el otro punto vamos a hacer un punto doble un punto doble sacamos cada dos ahí mismo volvemos a hacer otro punto doble pero fíjense cómo lo vamos a hacer uno dos metemos en el mismo primero la primera sacamos así la segunda la tercera y la cuarta así entonces estos nos va a quedar así aquí hacemos tres cadenetas una dos y tres luego lo que hacemos es agarramos del primer punto del primer punto sacamos y hacemos un punto deslizado luego volvemos vamos a repetir lo mismo que hemos hecho acá entonces un punto doble en el mismo en el mismo punto en el mismo huequito donde estamos haciendo vamos a hacer entonces acuérdense igual el primero uno uno dos tres y cuatro el segundo punto alto hacemos el mismo punto alto pero ya saben en el mismo en el mismo huequito ya saben ahora sí hacemos acá solamente tres acuérdense acuérdense con paciencia vamos a volver a hacer porque se me a ver un punto alto en el mismo en el mismo punto este es el segundo no uno dos y tres entonces aquí en este punto tenemos cuatro dos y dos y en el medio hacemos esa cadenita no con ese punto deslizado ahora siguiendo lo mismo que hemos hecho al otro lado aquí nos toca un punto entero un punto entero y en el mismo huequito nos toca medio punto medio punto medio punto en el otro huequito nos toca un punto bajo y en el otro un deslizado así queda nuestra primera orejita luego tenemos que hacer medios puntos uno dos tres cuatro cinco tenemos que dejar seis uno dos tres cuatro cinco entonces trabajamos entonces hemos hecho uno dos tres cuatro cinco puntos hemos hecho cinco puntos aquí vamos a hacer nuestro punto deslizado nuestro punto deslizado en el segundo vamos a hacer nuestro punto bajo en el tercero vamos a hacer dos dos puntos primero nuestro punto nuestro medio punto siempre se enreda esta parte de aquí acuérdense acuérdense luego en el mismo en el mismo punto vamos a hacer un punto alto o un punto entero vamos a hacer un punto alto vamos a hacer un punto alto vamos a hacer un punto alto dos dos y dos el segundo punto alto es de la siguiente manera jalamos nosotros jalamos jalamos uno aquí jalamos dos volvemos a jalar dos y cerramos entonces aquí en este último punto hacemos cuatro enlaces lazadas y aquí hacemos tres entonces aquí hacemos para subir una dos tres cadenas y para cerrar hacer el punto deslizado miren a ustedes donde en el primero mire hemos hecho tres cadenas y volvemos para cerrar el punto volvemos en la primera cadena en este lado de aquí jalamos jalamos con un punto deslizado y va a quedar como una pequeña puntita y acá volvemos a hacer lo mismo que el otro lado punto doble o punto alto volvemos a meter en el mismo lado entonces acuérdense que la primera es 4 no 1 aquí 2 jalamos 2 acá también jalamos 2 y aquí ya es el último aquí volvemos a hacer el punto doble o alto en el mismo punto pero acá jalamos 2 2 y 2 entonces en el siguiente punto hacemos un punto alto o punto entero en el mismo en el mismo en el mismo punto en el mismo huequito como quieran ustedes hacemos medio punto hacemos medio punto y en el otro hacemos un punto bajo y cerramos con un punto deslizado si ustedes gustan como acá está el terminamos aquí mejor cerramos con el punto deslizado entonces así va a quedar nuestra primera carita ustedes dejan buena cantidad de lana hacen otro igualito hacen otro igualito 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 que esto para poder unirlos y hacer lo demás entonces como ya nosotros hemos dejado en el otro hemos dejado en el otro porque ya hicimos el otro lado no lo que debemos hacer acá le voy a enseñar hacemos otro lo que debemos acá es hacer los ojitos y bordar la cara entonces cómo vamos a poner los ojitos los ojitos lo pueden poner así como nosotros lo estamos haciendo con estos ojitos que venden aquí en el perú lo venden en las mercerías o en las tiendas que venden manualidades son unos ojitos especiales que tienen nosotros también los vendemos por si acaso para las de perú miren ustedes tiene esto como un tamborcito para ponerlo y poder ajustarlo al momento que lo ponemos entonces ustedes tienen que ver dónde van a poner los ojitos sencillamente van más o menos a la altura de la comisura del de la orejita no van a poner viendo que quede a la altura uno del otro ven ustedes a la altura del otro aquí atrás se pone este seguro ahí atrás se pone ese seguro luego lo que van a hacer es lo que van a hacer es van a tomar su aguja lanera van a poner un hilo negro o una lana y lo que van a hacer es dibujar 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 primero van a dibujar la naricita ya si ustedes desean quieren le ponen más o le ponen menos mejor dicho le pasan doble le pasan triple lo que ustedes deseen sencillamente agarran de este lado del primer el primer redondito que hicimos sencillamente revisan más o menos a la misma altura ven ustedes a la misma altura y sencillamente buscan el medio y vuelven a pasar vuelven a pasar vuelven a pasar y ya hicieron la naricita no si ustedes quieren lo pasan doble triple como deseen luego lo que van a hacer es lo siguiente van a medir más o menos donde más o menos ustedes tienen que ver donde más o menos van a ser los bigotitos entonces uno acá vuelven a pasar por el mismo sitio y otro más o menos aquí entonces revisan el mismo lugar dan el mismo lugar hacia el otro lado para que formen tienen que divisar el mismo lugar ves yo lo me equivoqué tenemos que ir al mismo a la misma altura no la misma altura es esta pasamos por aquí o si ustedes desean miren pueden ustedes doblar para que ustedes puedan poner a la misma altura por ejemplo este es el las orejitas y sencillamente yo lo que voy a hacer es meter en el mismo lugar de este lado de acá en el mismo lugar entonces sencillamente agarro y pongo en el mismo lugar es un secretito siempre siempre no miren esta esta altura a la misma altura y entonces así así vuelvo a dibujar igualmente voy a hacer al otro lado no tengo el mismo sitio no tengo el mismo sitio la misma altura y cierro entonces ya quedo ya quedo mi carita ya quedo mi carita si ustedes quieren le hacen una cejita unas cositas acá ya depende de cada uno de nosotros como lo adornemos entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces chicas y chicos porque esto es para todos ya hemos puesto los ojitos ya está todo solamente nos faltan las cejitas que al final les lo vamos a poner ahora como vamos a unir aquí tenemos el otro que hicimos son dos entonces para que tenga una costectura vamos si ustedes los ojitos también lo pueden hacer con unas cuentas bolitas no sé qué otro nombre pueda tener estas bolitas estas bolitas pequeñitas yo también las uso cuando no tengo esos ojitos especiales y sencillamente lo coso son unas cuentas y sencillamente lo coso esto tiene un huequito ven ustedes tiene un huequito por ahí paso la lana y lo coso ahí o de lo contrario también le hago los ojitos con paño lenzi así que ya de ustedes depende como lo haga no uso ingenio de ustedes voy a cortar esto de aquí para que no se vaya salir cerrando todas las entonces sencillamente vamos a unir las dos si ustedes gustan lo cosen lo cosen con su hilo con su hilo y con su aguja lanera que no sé dónde lo he puesto estaba cosiendo los ojitos acá está si ustedes gustan lo cosen con su aguja lanera no pero a mí me gusta hacerlo de esta manera sencillamente vamos a agarrar uno con uno voy a unirlo primero ingreso por aquí voy a jalar el punto que quedó uno y listo ahora sí ahora sencillamente lo que voy a hacer es lo siguiente agarro uno con uno uno con uno y hago como un punto deslizado uno con uno y hago si ustedes gustan le hacen medio punto o si ustedes gustan lo hacen como yo lo estoy haciendo ya depende de cada uno de nosotros depende de los gustos miren cómo va quedando uno con uno uno con uno este es punto esto es punto raso o punto deslizado le llaman uno con uno tenemos que ir viendo dónde va a ir nuestro elástico nuestro elástico que hicimos este de acá entonces vamos a ponerle vamos a ponerle algo para que pueda que no se mueva voy a ponerle yo esta aguja a ver voy a ponerlo justo a la mitad a la altura del de la naricita para que justo sea la mitad ya listo entonces seguimos seguimos uno y uno uno y uno aquí tenemos que traspasar el elástico uno y uno si ustedes gustan lo pegan para que quede totalmente totalmente son tres puntitos nada más así que vamos a sacar sacamos por aquí el punto deslizado y ya pasamos este lado seguimos con nuestro punto deslizado ya sacamos nuestra aguja porque ya lo cosimos y así hasta terminar el otro lado pasamos uno por uno uno por uno uno por uno entonces voy a llegar hasta acá para enseñarle entonces miren ustedes ya quedó le hemos pasado hemos traspasado el elástico hay hilos elásticos también si gustan le pueden poner eso entonces voy a terminar hasta acá justo para pasar lo otro y enseñar venimos entonces ya estamos por este lado de aquí hemos cosido hemos cosido todo el borde con el punto deslizado o punto cero entonces para poner el otro lado del elástico si ustedes quieren sencillamente le ponen una tira una pita un hilo elástico una telita bonita si quieren le ponen nosotros como le digo le estamos haciendo el elástico saben que tiene que ir al medio igual como hemos puesto acá igualito tiene que ir al medio nuestra guía es la naricita no si ustedes le van a poner algo tejido esta tira también la tienen que poner por este lado de aquí lo tienen que poner acá porque esto de acá va a ir con el libro así de esta manera este es el libro esto va a ir acá y entonces esta tira la vamos a esconder porque no tiene nada que ver la tira entonces esta tira es la que tiene que ir acá ya de ustedes depende que tan largo que tan corto entonces si ustedes gustan lo pueden poner la tira de esa manera perdón se tiene que poner la tira de esa manera ¿no? para poder sacar así de esta manera si ustedes le van a poner estos palitos unos le dicen de doctor ¿no? porque con esto te hacen abrir la boca para revisar y otros le dicen palitos de helados este palito de helado tenemos que pegarlo en la parte de acá atrás hacer todo el proceso y pegarlo ya si quiere lo forramos ¿no? lo tejemos lo forramos como ustedes gusten esto de aquí va a ir así de esta manera ¿no? va a separar y sencillamente va a estar así ya si ustedes gustan con lo que sea que puedan hacer hemos hecho la cabecita grande porque solamente vamos a poner la cabeza solamente vamos a poner en esta oportunidad vamos a poner la cabeza en otros videos tenemos el cuerpito ¿no? y la separación es el la colita del gato es lo que va dentro entonces ya saben si ustedes le van a ponerla a tejer esto de acá en mi caso hice 45 cadenas hice 45 puntos altos o enteros y luego hice 45 medios puntos ¿no? y esto de acá lo tenemos que unir tejiendo a este lado ¿no? tejiendo a ese lado aquí hemos hecho otro entonces esto va a ir así sencillamente esto va a ir así esto va así así de esta manera el gatito va hacia acá afuera y esto va acá así en nuestro caso lo mismo ¿no? si le vamos a poner ello entonces sencillamente esto va a ir acá así y el gatito es el que va a salir así entonces cerramos amigas lindas vamos a cerrar ya hemos dicho que aquí tiene que ir a la altura de nuestra naricita acá tiene una separación entonces tenemos que ser justo justo a la altura de ello entonces seguimos para poder hacer la costura siempre utilizo un crochet más delgadito para que me sea fácil unir ambos entonces ahora sí vamos a unir tiene que ser uno por uno amigos a uno por uno tiene que ser ya saben acá tenemos que pasar el elástico pasamos el elástico bonito bonito como es punto deslizado entonces no hay problema porque se te pasa hacia el otro lado solamente tenemos que verificar revisar revisar que sea el mismo lugar al otro lado ahora el otro punto ya pasamos terminamos el otro y así terminamos de cerrar debemos tener también en cuenta debemos tener en cuenta que tienen que estar yo debo estar trabajando con uno solo pero como estaban los dos hilos juntos me está tardando un poquito más debo trabajar con uno solo para poder coserlo otra cosa otro detalle que deben tener en cuenta es hacer bonito bonito las orejitas para que queden totalmente bonitas y ustedes uno a uno tenemos los mismos puntos en ambos en ambas caras de gatitos por si acaso no puede haber diferentes puntos porque se han hecho se han hecho contando los mismos puntos tienen los mismos los mismos puntos no quiere así que tienen que quedar todo en el mismo lugar no con cuidadito con cuidadito hacemos punto por punto lo del gatito punto por punto con mucho cuidado se me se me enreda con muchísimo cuidado jalamos con muchísimo cuidado jalamos con muchísimo cuidado jalamos y ya vamos a terminar tenemos que llegar al mismo lugar de donde empezamos no sencillamente aquí vamos a vamos a esconder los puntos jalamos nuestras orejitas así queda así queda así queda nuestro separador de libros esto de acá tengo que ajustarlo bonito entonces así va a quedar nuestro separador miren ustedes voy a ponerlo todo el libro para que puedan apreciarlo ustedes van a hacer dependiendo más 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 grande más largo le voy a poner un un libro más grande para que se pueda apreciar así queda nuestro separador entonces chicas así quedaría nuestro nuestro separador nuestro separador de libros en forma de gatito si quieren le pueden poner negro le pueden poner blanco o como ya les dije si ustedes gustan le tejen esto de acá entonces vamos a el elástico va a ir de acuerdo al libro que ustedes van a leer ¿no? aquí le he puesto buena cantidad de elástico para poder ponerlo aquí ¿no? ya esto de acá va nuestro separador ya depende como lo queramos adornar entonces amigas lindas si ustedes quieren le ponen un botón adornar le ponen le ponen ya ustedes depende de cada uno de ustedes como adornan su trabajo entonces el día de hoy esta ha sido nuestra clase de nuestro separador en forma de cabeza de gatito para nuestros libros aquí en el rincón de anamaría donde juntas lo podemos lograr seguimos haciendo nuevas cosas chau 6 4 7 6 7 8 9 10 12 14 14 15 Chau